Estamos en el aire. Buenos días, buenos días, amados. Buenos días a todos. Buenos días a Francis, buenos días a Julio, buenos días a Carolina, buenos días a todos. Y amigos televidentes, buenos días para todos ustedes. Esperamos que hayan pasado un magnífico fin de semana y un final feliz de la Semana Santa. ¿Qué les parece? Buenos días, amados. Buenos días a toda la gente que está con nosotros tempranito. Veo los rayos del sol en tu rostro. Saludar a toda la gente. Que está con nosotros en el programa de hoy, de mañana. Buenos días, muchachos, a todos ustedes. Buenos días, Carolina, amado, Georgian, Fulvio y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día. Que nos ayude a desenvolver en él y que con la alegría del resucitado nos permita desenvolvernos en el programa y llevar las informaciones como cada día de mañana. Y esperamos que estén todos resucitados, con un nuevo hombre. Buenos días a todos y qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes deseándole fortaleza en el Señor a todas las familias que han perdido sus seres queridos y aquellos que tienen enfermo fe para que se ore con una forma fervorosa y se pueda conseguir la sanación de este enfermo. Un aplauso desde aquí a todos los que participan en la línea del frente para combatir esta terrible epidemia. Esto es de mañana. Así es, así es. Buenos días, buenos días a toda la gente que nos ve, que nos sigue. Aquellos que nos ven en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Telenor.com.2 Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos en un día más, así como dice Julio, bueno, pues unirnos al dolor de las familias que han perdido seres queridos en esta terrible pandemia que está arrasando en el mundo entero. Y felicitar a esas personas que están haciendo todo lo posible por luchar y salvar vidas en todo el mundo. Bien, como no, mis amigos. Hoy nosotros tenemos un programa muy particular. Pero bueno, trataremos de cubrir todo ese espacio. Uno de los primeros temas que tenemos acá en nuestro guión del día de hoy es el contagio por coronavirus. Sobrepasan dos centenas en la provincia de Duarte. Realizan un operativo de desinfección y fumigación en la provincia de Madrid. Oigan, según el goletín número 23, el número de contagios del COVID-19 en la provincia tiende a 263 personas. Queremos hacer énfasis en términos oficiales. ¿Por qué? Bueno, hay personas que presentan síntomas de coronavirus, pero a las cuales se han realizado las pruebas para confirmar todo el contagio. Lo que quiere decir puede ser el doble o menos, pero puede ser más alto de lo que acabamos de dar, 273 personas. Debido a la alta y preocupante cifra de 55 personas fallecidas, que también puede no necesariamente ser el real, el número oficial más alto en todo el país ha provocado que funcionarios nacionales visiten esta ciudad. El pasado jueves tuvo el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez, hizo una inspección por centros públicos y privados de esta ciudad. Además, suministró mil pruebas rápidas para esta ciudad, cantidad que para unos sectores son insuficientes. Ayer domingo, la Comisión Nacional del COE estuvo en esta ciudad y junto a la gobernación provincial de parte del Ministerio de la Defensa, la Policía Nacional, para el Ministerio de la Salud Pública, el Servicio Nacional de la Salud de la Defensa Civil en la inspección y la inspección y la inspección en esta ciudad con el coronel. Eso es lo que ha sucedido La conexión de Amado parece que no está muy buena. Se está cortando un poco allá. Miren, amigos televidentes y equipo, yo pienso que para San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte le llegó el momento más triste cuando debiendo de tener una dirección real de autoridades lamentábamos que se infectó por primero, uno de los primeros fue el director provincial y el director regional de salud. Los dos y siendo uno de ellos infectó como Morissetti. El gobernador, el jefe policial porque me dicen que mi primo, mi amigo y primo chino ha sido sustituido producto de que fue diagnosticado con COVID. Así es. Entonces, prácticamente nuestra dirección de mando de la ciudad y de la provincia estaba inhabilitado, señores. Inhabilitado, sustituido por los servidores que le acompañaban en la gestión, pero no con decisión. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta que nos abordó el problema o nos llegó el problema atacando directamente a la línea de mando de la ciudad y de la provincia. a la línea de mando completa no quedó uno. Y de hecho, hacer el crossover, como dicen algunos, de la de la de la atención directa a San Francisco que se convirtió entonces en una situación comunitaria, conviviendo con nosotros como en el ambiente. allí encuentro yo uno de los principales problemas que ha tenido San Francisco y la provincia de Duarte y por ello se ha convertido en uno de los puntos más penosos. Y estamos en una etapa que vuelvo y repito, nadie nos sabe decir si estamos en pico o en qué etapa estamos. Mira, hay un punto interesante que Francis plantea que es una de las preocupaciones que tenemos y que tiene mucha gente en San Francisco de Macorís, lo que pasó en principio con las autoridades del pueblo y lo que de alguna forma entendemos que ha venido pasando con el tema del COVID y medidas estrictas que nosotros pensamos que se han debido de tomar en San Francisco de Macorís. Señores, la cantidad de muertes que nosotros tenemos por los contagios que hay es muy alta, es muy elevada. estamos por encima del distrito en muertes, estamos por encima de Santiago por muertes y la cantidad de casos de nuestra ciudad es menor que la de ellos. O sea, hay una situación que tenemos acá, hay una realidad de que estas estadísticas muestran un porcentaje altamente letal para nuestra ciudad. que está pasando en San Francisco de Macorís que se nos han muerto tantas personas y hay que tener ojo con esto. O sea, esos datos ofrecidos, como bien ha dicho el ministro de Salud Pública en otras ocasiones, estos son los que yo tengo que dar porque estos son los casos confirmados, pero sabemos que hay una cantidad de gente que ha muerto con los síntomas que realmente no son los 54 que se ofrece de manera oficial por un asunto de pruebas, lógicamente no pueden decir fue por COVID, pero los síntomas que presentan estos ciudadanos a la hora de entrar al centro o que mueren son precisamente de coronavirus. Ante todo esto, una preocupación que tiene el pueblo, que tiene el país si se quiera a través por las medidas que ha buscado hacer el ministro de Salud de la intervención en San Francisco de Macorís que lo vimos en el día de ayer, la primera vez que vino que no, entiendo que nos surgieron muchas cosas de esa primera visita, en el día de ayer cómo van a impactar esas mil pruebas, en principio se habían dicho dos mil, pero ahora fueron mil, o sea, en el caso de las autoridades locales, la alcaldía, el mercado municipal, tomar mayores restricciones en nuestra ciudad, por ejemplo, Santiago, Abel Martínez solicitó un estado de emergencia por cien días, de hecho, se le fue aprobado. ¿Qué se está haciendo en San Francisco de Macorís me cierro con esta pregunta? ¿Qué se está haciendo en San Francisco de Macorís para contrarrestar esta pandemia? Que en el caso, en el país, somos uno de los pueblos, el pueblo más afectado, tanto en tasa de mortalidad y el contagio comunitario o local que tenemos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, mira Carolina, Francis, Yerlán, Amado, fueron este San Francisco de Macorís fue uno de los primeros pueblos. Ahora es que anuncia el ministro que trajo mil pruebas rápidas a San Francisco. Casi un mes y medio después. Las medidas que se han anunciado ahora que se van a hacer de apostar lugares estratégicos para hacer pruebas rápidas son medidas que debieron de hacerse hace ya un mes y medio atrás. Ahora, con ese retraso, estos datos oficiales que hablan de 200 y algo de casos, 257, mal no recuerdo, eso es lo que han podido accesar a las pruebas, lo que han podido accesar a las pruebas. Y este dato de los 54 fallecidos también está cuestionado porque aquí somos un pueblo prácticamente que la mayoría de las personas se conocen y saben por qué están muriendo la gente. Y ya en abril solamente iban 63, en marzo, 63. Y en lo que va de abril van 46. 46 en lo que va de abril, 109. él todavía está hablando de 54. Bueno, las pruebas oficiales. Ahora, el tratamiento que se le dio a la enfermedad, a la pandemia, al coronavirus, al COVID-19, tanto de parte de la población con falta de disciplina, por falta de misma, muchas veces de conocimientos, por esos lugares estratégicos que tú mencionabas y también por parte de las mismas autoridades. Un manejo donde nos encontró a nosotros hasta sin materiales en los centros médicos. Nos encontró a nosotros sin un medicamento para el protocolo que se estaba administrando. Nos encontró a nosotros sin una mascarilla en los hospitales y en los centros clínicos. Entonces, todo esto se ha conjugado y yo diría que para la situación y lo terrible que es el COVID-19, yo diría que algo nos está ayudando a nosotros porque las condiciones que hay de insalubridad y de la falta de disciplina y todas las condiciones que hubieron al principio de falta de respuesta de ese sector salud hacia la población también es fuerte. Debió de estar incluso más grande. No es que uno lo quiera pero debió de ser así. Y tú tienes ahí el ejemplo de los médicos que están contagiados. Incluso hasta el doctor Bonilla está contagiado. Está en cuarentena en su casa y hay doctores, hay enfermeras y hay de esa línea de combate contra el COVID que todavía no le han podido hacer las pruebas. Entonces los primeros que deben de hacerse la prueba son ellos y protegerlo a ellos porque ellos nos están ayudando a nosotros y protegiendo a nosotros. Bien, señores, miren, con relación a la cantidad de fallecidos y el por qué aquí está muriendo mucha gente todavía es una gran incógnita que incluso deben hacerse las autoridades de por qué, por ejemplo, en el Distrito Nacional habiendo una cantidad mayor de contagiados por lo menos en números hay una una tasa de mortalidad inferior. Nosotros nos comunicamos con una fuente cuando hablo de una fuente estoy hablando de médicos en al interno del hospital San Vicente de Paul lo que está dando seguimiento a los casos y le preguntaba qué es lo que está pasando que si es que no tenían la indumentaria que si es que no tenían los medicamentos la información que me que me pasan es que se le está suministrando el tratamiento a los pacientes de la de como manda verdad tanto la parte de la creo que la hidrocloriquina es lo que se llama que es lo que es el tratamiento que se está utilizando pero lo que nos dice es que la mayoría de personas que están yendo llegan deteriorados eso es muy importante informárselo a la población claro esto lo digo para la persona que le interesa realmente enfocarse en su vida según la información que tengo es que los pacientes están llegando muy deteriorados y una gran cantidad de ellos diabéticos e hipertensos que cuando llegan están en muy mal estado y desde voy a aportar algo a ellos ya van 13 13 personas que fallecen en su casa tanto en marzo y abril juntando los dos meses correcto entonces miren qué pasa el llamado que nosotros le vamos a hacer en el caso nuestro particular es si usted tiene los síntomas no se quede en su casa vaya derecho al hospital San Vicente de Paul a los que están aquí o vayan a los hospitales públicos ya me informan que el centro médico siglo XXI también está recibiendo los pacientes pero es importante que se aclare y aquí voy a hacerle una crítica al ministro de salud como que se aclare si el si el si el estado realmente está subvencionando al centro médico siglo XXI para la gente saber si puede arrancar para allá y para el hospital porque veo que por ejemplo le dan un seguimiento constante y entonces nos gustaría saber si realmente la gente puede ir de manera gratuita al siglo XXI o si no pues entonces para que para que vayan al hospital es importante que se le informe a la población pero perdón tú te refieres al plan del gobierno de dar de que sea manera gratuita todos los tratamientos y atenciones relacionadas al COVID exactamente al COVID porque por ejemplo yo he visto que el el propio ministro ha dado ha lavado la gestión del siglo XXI pero como que yo entiendo como que deberán focalizarse en la parte pública es lo que yo entiendo ojo esto no es una crítica al siglo XXI porque hay gente ahí que de una vez se le se le se le se le enchina la piel cuando uno dice las cosas no a lo que me refiero es a por qué momentito Francis a por qué el gobierno se ha enfocado tanto en la parte del siglo XXI y no del hospital San Vicente de Paul que es el que le corresponde a él incluso vi vi que se le hacían crítica en las redes sociales con relación a eso como que como que él alababa la gestión del siglo XXI pero entonces como que criticaba la gestión medio medio del hospital es que tu prioridad debe ser el hospital que es el público que es el que para lo cual ustedes manejan los fondos pero bien sería importante que más adelante las autoridades expliquen eso la parte del siglo XXI si la gente puede ir ahí o si la gente debe dirigirse de manera directa al hospital San Vicente de Paul para que la gente esté clara pero usted no se quede en su casa si usted tiene los síntomas y usted es hipertenso usted es diabético tiene otra enfermedad crónica no se quede en su casa porque se va a morir en su casa vaya al hospital vaya al hospital para que lo atiendan que todavía según otras informaciones hay capacidad todavía en el hospital San Vicente de Paul para recibir pacientes bueno hay una cosa espérate Fran si déjame concluir con el tema ajá a ver don dale 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 aclara lo que quería aclarar es que a lo que se refiere Yalian es que recuérdense que la visita que hizo de intervención en el ministerio de salud era que tenía ya contratado dos clínicas dos clínicas privadas para integrarla al sistema de salud pública y que estaba avalado por el estado es decir que eso tiene la característica del hospital pero como es de gestión privada es una combinación gestión privada pública pero entonces Francis a partir de aquí yo entiendo que eso tiene una connotación pública pero yo le pregunté yo le pregunté a a una persona autorizada del siglo 21 explícame esto ustedes están ahora en función pública como es esto porque el gobierno anunció la contratación de clínicas privadas para para y sabes lo que me dijo que no que eso no era un hospital entonces lo que yo quiero es que se le explique al pueblo cuál es la función ahora mismo del siglo 21 para que la gente esté clara la gente tiene derecho a saberlo bueno miren con relación al tema que estamos tratando yo he escrito aquí cinco aspectos que pudieran parecer interesantes ¿por qué hemos llegado aquí doscientos y pico de infectados cincuenta y tantos fallecidos por varias cosas la falta de la ejecutoria de las autoridades locales como dijo Franci en su intervención aquí salió de combate el cinto el director regional del servicio nacional de salud garabó salió el director provincial provincial morisette salió el gobernador el gobernador el jefe de la policía óigame las autoridades locales las que están llamadas a enfrentar la situación a saber dónde está cada cosa no estaban incluso quienes sustituyeron a los de salud no son ni siquiera franco macorizanos no son ni siquiera de aquí lo que quiere decir que esas circunstancias que he mencionado afectan lo mismo que la indisciplina local ha sido clave para eso porque la gente no cree que lo que está pasando es real amado perdón pero es en el país completo esa parte sí está bien pero estamos hablando de San Francisco Carolina querida estamos hablando de San Francisco a nivel del país estamos hablando de San Francisco o sea estamos hablando de San Francisco y aquí ustedes han visto que ha habido una gran indisciplina o sea eso es indefendible Carolina eso no es defendiéndolo sino que es un elemento que se ha dado en el país completo entonces yo creo que ese sea el que sume a la cantidad de casos pero es que nuestro nicho de opinión está dado en San Francisco en este tema por eso yo he hablado de eso entonces la incapacidad para orientar de políticos autoridades ministros eclesiásticos creadores de opinión señores nadie ha salido a decirle a la gente cómo debe actuar cómo debe hacer las cosas a excepción de anuncios en redes a excepción de la televisión este canal que se mantiene cada 12 o 13 o 15 minutos dando un bloque de orientación digamos con una serie de anuncios institucionales en ese sentido lo que quiere decir que usted no ha visto a los políticos locales salir y decirle a la ciudadanía en un en un video en una locución qué sé yo cómo debe de hacer porque hay gente que la gente lo sigue hay gente que la gente le cree hay gente que son líderes comunitarios líderes eclesiásticos líderes sociales etcétera etcétera nos hemos dedicado mucho a criticar al gobierno nos hemos dedicado mucho a criticar al ministro unos zapatos los que yo no quisiera ver a mi peor enemigo porque debe estar pasando un gran por una por un gran karma él y su familia se ha salido manejar sí pero nadie piensa en eso somos egoístas somos muy egoístas igual que el amigo aquel que publicó un video el señor este que decía que no tenía el confort en aguayo su 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 egoísmo pudiera matar su familia y él no se da cuenta de eso pero bueno ese no es el tema cuatro manejo razón tenía nuestro compañero manejo inadecuado por las autoridades porque definitivamente no se puede negar que las autoridades se han manejado de manera inadecuada y como quinto punto la falta de previsión no 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 predimos a tiempo a partir del momento de las elecciones previo durante y después debimos haber comenzado a tomar medida a todos los niveles y eso provocó eso provocó lo que está pasando cómo llegamos aquí estas cinco o seis cosas que he mencionado tienen mucho que ver de cómo llegar yo lo que me pregunto ahora cuándo fue que perdimos la cordura o si la tuvimos alguna vez qué pregunta en mi tiempo voy a abordar algunos elementos en torno a esto o sea qué ha pasado con San Francisco de Macorís y las autoridades o sea todo lo que ha acontecido todo lo que ha acontecido hasta este momento y el por qué tenemos la situación en nuestra ciudad es sumamente preocupante señores no es un asunto de alarmar a quienes nos ven o nos escuchan hemos visto medidas por ejemplo cuando te refieres Amado a lo de o sea qué se ha hecho aquí directamente en San Francisco vimos que en principio habían guaguas anunciadoras desde el Ministerio de Salud por los sectores por acá por las urbanizaciones diciéndole a la gente un mensaje que no salga de su casa algún tipo de campaña de comunicación más allá de esto del proceso de fumigación que se hizo este fin de semana y que se había estado haciendo hace unos 10 o 15 días atrás qué más o sea qué más podríamos citar las mil pruebas que se realizaron en el día de ayer cuántos meses tenemos ya con el problema encima qué se debió de hacer con esas autoridades que fueron sacadas de circulación en el sentido de que salieron positivas y que no podían seguir ofreciendo una labor eran las personas de San Francisco de Macorís que debían de ponerse en el caso de salud cuando hablamos de la provincial de salud cuando hablamos de los servicios nacional de salud qué impacto tiene el hecho de que traigan una gente que no es de la ciudad y que posiblemente una de acá conozca la génesis de San Francisco de Macorís conozca sus sectores el comportamiento de nuestros ciudadanos qué relevancia tiene esto el hecho de que sea una gente de aquí o que sea traída desde Santo Domingo otro de los aspectos que podemos citar es el hecho del comportamiento irresponsable que el ministro nos ha dado duro nos ha dado en este sentido no porque los franco-macorizanos esto no es el país completo Carolina si tú partes bueno sí adelante terminaste Carolina terminaste si tú partes de lo que yo hablaba al inicio o de mi comentario ya no se trata de si son de aquí o de allá es que se formó una crisis en torno a la crisis ¿por qué? porque quienes debían de asumir y abordar y proteger o definir la política que se iba a llevar en ese momento de salud estaba atrapado en la enfermedad yo le voy a hacer la pregunta señores 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 yo quiero una pregunta breve una pregunta breve ¿puedo hablar ahora? dale porque Carolina no tiene un mensaje después que te haga la pregunta vamos a asumir los 54 muertos vamos a asumir los 257 afectados de esos 54 ¿se le ha dado seguimiento a sus familiares de dónde se contagia de esos 257 que hay 57 perdón que hay positivo se le ha dado seguimiento y se sabe cuál era cuál era su entorno cómo se desarrollaba cómo convivía y se ha acorralado ese posible foco de contaminación de ninguna manera hasta que no se haga eso simplemente cortar la cadena vamos a estar hablando bueno vamos a escuchar la chica del jarro de oro la chica del jarro adelante la 8 ya tengo aquí las 8 y 12 ya abrieron las 8 y 12 las 8 saludo muy especial para nuestro chamo que está bien sanito ya son las 8 y 12 ya usted puede ir y visitar la farmacia San Miguel les recuerdo que para la compra de sus medicamentos para comprar eso que necesitamos para protegernos en estos momentos para usted ir con su seguro médico humano senasa senma la ARL pagar los servicios allá usted puede apagar los servicios de la luz el teléfono ahora que las oficinas están cerradas usted puede visitar la farmacia San Miguel mire los teléfonos en pantalla señor director ahí está 809-588-3388 y el celular para el whatsapp farmacia San Miguel avenida libertad número 21 ahí en la ribera del Jaya al lado de la cancha en la bajadita dice Fulvio bueno pues yo le tengo entonces una recomendación hoy lunes 13 de abril asociación Duarte de ahorros y préstamos siempre ofreciéndote los mejores productos a nivel financiero te ofrecemos la tarjeta de crédito visa con el mayor vamos a la farmacia reintroduzco bueno asociación Duarte de ahorros y préstamos siempre ofreciéndote los mejores productos a nivel financiero te ofrecemos la tarjeta de crédito visa con el mayor tiempo para el pago de tus consumos y sin fecha de vencimientos en los puntos acumulados asociación Duarte de ahorros y préstamos calle Castillo esquina San Francisco en San Francisco y con sucursales Santo Domingo Santiago y en toda la región del nordeste asociación Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades mis amigos seguimos con más contenido pero mientras tanto vámonos a una pausa en este momento regresamos en breve no se vayan gracias Tony yo pienso que como tú bien dices han sido atípicas la semana santa la única vez en muchos años que la gente ora y hace lo que debiera de hacer durante la semana santa bueno gracias Tony señores no han puesto pianito bueno que hay en los whatsapp me imagino que habrá muchos si aquí está la gente expresándose Ricardo García Ricardo Ortega de Estemadeja dice buenos días bendiciones para todos escribe ahí Yan Yan aquí en Madeja estamos esperando la ración alimenticia señores pero todavía no han llegado para allá vamos a anotar eso aquí verdad Yan Yan y que de Mildred Mildred Sánchez creo que la dejaron un poquito de lado ahora según lo que tengo entendido vemos aquí que Lourdes Enrique desde Pimentel nos envía unos videos Lourdes y dice miren la ignorancia de nuestra gente solo en nuestro país se puede ver cosas como esta un entierro de un muerto de coronavirus hasta con la policía cuántas personas infectadas saldrán de ahí si le puede miren miren eso se refiere a que fue ayer en Pimentel ese fallecido y que había muchísima gente en ese entierro en el segundo video hermano ahí le puede dar play miren ahí o sea una persona que fallece saben que está prohibido hacer velatorios con multitudes y ese grupo de personas hay que llevar a todo que nos unimos al dolor de ellos pero no entienden miren eso una caravana bueno es una pena nos unimos al dolor de ellos pero caramba entiendan el número que termina en 5690 es un número internacional dice buenos días le pido a toda la ciudadanía que se queden en casa así tienen que trabajar que se protejan se saluda desde Miami Florida todos estamos preocupados ahí está gracias a esa persona que nos escribe desde la Florida Clary desde San Martín con relación a la pregunta del día que la vamos a leer la pregunta del día dice ¿están respetando en tu sector el toque de queda? lo están haciendo dice Clary desde San Martín en el mío no lamentablemente Altagracia desde Lobejuco en San Francisco dice no y la policía ni para acá mira bueno Juan desde Guisa pregunta que si por el programa porque comenzamos un poquitico tarde por las situaciones técnicas José Hernández desde Vista del Valle dice en un 70% los jóvenes muy poco bueno Juan Mena desde Vista del Valle dice no aquí cerca de casa hay un colmado y se pasan el día jugando dominó escuchando música y tomando ron aquí tocan la alarma del toque de queda y como quiera siguen jugando eso es aquí cerca bueno de la gallera en Vista del Valle ahí está la denuncia Dilan desde Las Guaranas nos escribe y dice hola quisiera saber si es que el programa desapareció no estábamos en Semana Santa y había una programación especial y hoy tuvimos una situación técnica y entramos un poquito tarde Joseph desde Reading Pensilvania dice buenos días a qué hora empieza el programa hoy ya comenzó hace un ratito Jauge desde Los Gruyones dice que en su sector en Los Gruyones de San Francisco la están cumpliendo según él en un 95% y por último en este bloque Mariela desde La Joya dice felicitar a mi a mi sobrina Jordelín que está de cumpleaños o que estaba de cumpleaños ayer de parte de su de su tía Mariela así que felicidades para la joven Jordelín muchas bendiciones felicidades y que cumplas muchos años más y por favor quédate en casa adelante Amado y gracias muchas gracias Yerjan bueno y Fulvio me dice que que tuvo una situación con algo que quería comprar era un vehículo ¿verdad Fulvio? Era un vehículo Amado era un vehículo ok era un vehículo Amado cuéntanos casualmente perdí perdí muchísimo tiempo buscando un vehículo que necesitaba para mi trabajo y ya desesperado arranqué me voy para Santo Domingo otro lugar y en el camino vi frente a Guayo al dealer número uno de todo el país Ruta 56 Autodealer ese ese mismo imponente grande hermoso y me paré medio asustado y esta cosa tan hermosa que hay aquí hay todas las marcas todos los vehículos que usted quiera todos los modelos el año que usted quiera usted lo consigue en Ruta 56 Autoimport el mejor dealer del país bien como no así es y recordarle a las personas a todos nuestros televidentes y a los clientes que al haber informan que San Francisco de Macauri cerró sus puertas momentáneamente en sus oficinas ¿verdad? atendiendo al llamado de las autoridades y para proteger tanto a los clientes como a los colaboradores se pide excusa ante esta situación ¿verdad? y se informa que solamente estamos cerrados aquí en San Francisco de Macauri así que ahí está la información bien gracias bueno antes de pasar a Franci que le corresponde su turno ahora yo quiero decir algo veo que los bancos comerciales que van a trabajar que van a que van a decidieron con algunos abrir sus puertas están exigiendo como digamos exigencia básica tener su mascarilla para poder entrar a las instalaciones del banco así hemos visto en la prensa así que nada señores las mascarillas se han convertido en parte de nuestra vestimenta así que hay que usarlo se están consiguiendo no sé yo tengo ya yo he tenido que reciclar en la farmacia yo he estado hablando con los muchachos allá y la demanda es muy fuerte no hay forma no hay forma muy alta tendremos que ir a buscar a Santo Domingo que yo veo que en Instagram están esperando los suplidores pero no todavía no han podido conseguirlo bueno adelante Franci este es tu momento buenos días bien gracias 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 como había hecho mi debut en el día de hoy eh con la alegría del resucitado ayer domingo de resurrección pudimos compartir a través de la programación de Telenor de una exquisita compañía y sobre todo de Eucaristía que lleva el padre de Rigoberto de la iglesia San Martín de Corre y así dimos seguimiento pues señores es inevitable que nosotros tengamos que abordar estos temas y ya ustedes han escuchado mis posiciones acerca de la situación y cómo enfrentarla ahora repito ciertamente que para nosotros los francomacorizanos y la provincia de Duarte ha sido la sociedad más golpeada pero de hecho es que nos llegó el momento de la cuarentena con las infortunas o las tristes noticias de que nuestra línea de mando de la ciudad nuestras autoridades todos sin excepción estaban infectados aunque luego se dio que nuestro alcalde dio negativo pero se ahuyentó producto de la situación al darse que su candidato había dado positivo y quedamos por gracia a Dios que ya Siquio está liberado y que se ha recuperado satisfactoriamente pero cuando hablamos de la de la línea de mando respecto a quienes debían de abordar enfrentar el tema de salud en San Francisco de Macorí la provincia de Duarte nos llega la noticia que el principal actor de la provincia y infectólogo estaba infectado y posteriormente el regional nuestro amigo Garaboy que bueno que ya están recuperados infectados el gobernador que penosamente y dimos ya anteriormente nuestro pesar por la pérdida de su esposa también infectado en esa situación ha tenido que ser abordado por sustitutos de momentos que no estaban en su en su haber o en su pensamiento la de ser quienes dirigieran tales acciones para contrarrestar luchar y proteger la salubridad pública municipal y provincial a todo este recuento que hago es para entender por qué estamos en una situación tan grave y tan calamitosa cuando hablamos del término que yo sé que Julio hablará de esos de esos temas posteriormente estadísticos y para comprender en qué lugar nos encontramos y de dónde venimos venimos de darnos cuenta de que nuestras autoridades todas incluyendo la policía estaba infectada de este problema por lo tanto en la sociedad la población la que ha tenido que ajustarse tomar las medidas que se le ha indicado en una gran proporción en el aislamiento pero cuando hablamos entonces de que la continuidad de la gestión se debe dar con actores sustitutos y quizás no provisto de la mayor capacidad o conocimiento pero algo o alguien tenía que abordarlo y por eso el ministro llega aquí pero a todo esto todavía nos encontramos con ausencia de pruebas nos encontramos en una etapa donde un candidato presidencial del partido oficialista es el que ha llevado la voz cantante frente a los medios de comunicación y al pueblo de la procura de las pruebas primero 15 mil pruebas ofreció ayer anunció 11 mil y en todo el país se supone que han habido 9 mil 200 o 9 mil 900 y usted sabe qué es lo que más me preocupa de que se utilice la pandemia y la crisis por parte del gobierno para promocionar a un carajo es que ayer el ministro admite que el gobierno no ha comprado una prueba lo ha hecho el candidato eso es engaño eso es perverso y pseudos políticos que con nuestra crisis se estén proyectando y gastando el dinero porque no ha de su borrillo sé que se justifican con aportes y vainas que se yo entonces señores así andamos y así estamos reclamando que adónde están los equipos que se le da seguimiento luego que se identifica al enfermo para las personas que estuvieron conviviendo con estos enfermos y sabaguardar entonces la salud colectiva de esa comunidad o de esa familia debe haber un equipo para eso que le dé seguimiento a eso no que se involucre en lo que están recibiendo los enfermos en hospital y en siglo 21 sino el que le da seguimiento al aislamiento uno al que le da seguimiento al enfermo otro donde están esos equipos en cierta medida que el estado juega con esto y ustedes se dan cuenta por lo que acabo de dar como dato de que el candidato presidencial del PLD es el que ha promovido viajes salida de dominicanos pero tú sabes quiénes se encontraban en el primer viaje sobrinas hijas hijos de él que están estudiando fuera y en el reto acompañaron otros dominicanos pero en principio estaban allá los niños lindos del gobierno los hijos de los gobiernos del gobierno eso no lo dijeron como si fuera pueblo nada más ahora han tenido que seguir dando el servicio y hallán ahorita replicó cómo es posible que un estado sabiendo que tiene esa situación no se provisione y le dé el servicio por el estado no por un candidato solamente para proyectar una imagen que ese señor nunca ha tenido porque quién ha visto a Gonzalo ser un hombre de pueblo de servicio de ayuda al contrario lo han convertido en eso el encargado de compra del ministerio correcto un encargado de compra en cuanto a las medidas que se han tomado quiero criticar el cumplimiento a medias porque se han focalizado en simplemente perseguir a quienes después de las cinco de la tarde andan en la calle y yo le pregunto durante el día si estas autoridades ven ven un grupito jugando dominó como yo vi antes de ayer en una esquina frente a un colmado deshagan eso durante el día se está olvidando la autoridad que hay construcciones que están construyendo hay gente trabajando juntos paren eso y en cuanto a la disyuntiva en que se encuentra el ayuntamiento y sus autoridades ciertamente que el alcalde se ha ausentado y que no obstante haber tenido nosotros la semana pasada la entrevista con Canela ustedes recuerdan que Canela admitió de que ellos estaban asumiendo una medida de salud pública y yo le pregunté pero no ha tomado el consejo la medida para oficializar un cierre de un mercado que no yo mandé a Joan la resolución que trata sobre este tema y si la tomaron pero Canela la administración quiere seguir siendo distante de el consejo de regidores que es la autoridad con competencia para abordar uso de sueños resoluciones ordenanzas y que la orden ejecutiva que viene del alcalde en cumplimiento de esas decisiones yo les pido comprender la política de mando y que las autoridades se combinen realmente por el bien común y que olviden los pseudopolíticos proyectar bienestar y soluciones a través de sus campañas y en este momento el pueblo lo que está en defenderse y en sobrevivir y en sanar a sus enfermos y que conjuntamente con esa actitud verdaderamente puedan darnos respuesta de cumplimiento a la norma y a lo que ha sido hasta la fecha el plan de contrarrestar y luchar por la salubridad de este pueblo y del país entero muchas gracias ahí está amado está por ahí amado bien vamos a leer algunos mensajes de whatsapp antes de pasar con lo que continúa atención joven el número que termina bueno ya lo leímos vamos a leer a nena de este cenobí que dice buenos días bendiciones qué pasa con el programa que no lo están dando eso hace un rato ya nena estamos en el aire juan king reyes con relación a la pregunta del día que dice están respetando el el toque de queda en su sector dice él que sí que en su sector lo están lo están respetando clary desde san francisco dice buen día pero no lo están presentando en el programa en el canal si estamos en el aire fue temprano eso momón momón desde hermanas mirabal nos escribe y dice buen día el sector hermana mirabal en un 90% está cumpliendo con el toque de queda los demás algunos presos otros en esquina esperando que le pase la policía para correr y jugar el gato y el ratón o sea que hay gente que le gusta eso miren que bien maría que bien barbaridad se están jugando con la vida maría desde la javiela dice no en mi sector no se está respetando porque todo se la pasan en la calle y se burlan de la policía cuando cruzan esta gente no tienen conciencia y piensan que es un relajo dice ella desde la javiela isabel desde los prados en san francisco buenos días jóvenes claro que sí tengo una pregunta por qué luis no hizo el hospital aquí en la provincia con más muertos y contagios según tengo entendido respondiendo fue que no se lo permitieron a luis sabinadera hacerlo aquí y si se lo permitieron en la en la vega rafael santana desde punta cana higüey dice que sí que ya en higüey están cumpliendo con el toque de queda juan carlos hidalgo desde los rieles dice buenos días en los rieles sí se está respetando la gente de higüey eso es un lugar bien apartado de acá así es en los rieles dice juan carlos que sí se está respetando cristal desde los maestros dice buenos días lamentablemente aquí en los maestros en la cuarentena no se está respetando el toque de queda dice cristal osorio desde san francisco de macorís dice importantísima observación la que refiere francés sobre la ausencia de las principales autoridades al momento del inicio de la crisis de salud se debe considerar que al momento de rediseñar nuestros modelos de gestiones ahí está jesús vargas dice que sí que en su sector se está respetando el toque de queda eso es en san francisco de macorís angelina desde gesemaní dice buenos días bendiciones por el área donde yo vivo eso en gesemaní hay un desastre basura como hace 15 días no pasan a recogerla por favor ayuntamiento es cierto por mi casa tienen mucho tiempo que no pasan a recoger la basura más de más de como cuando como día a día y es importante entonces decirle a las autoridades del ayuntamiento de san francisco de macorís que esa es su responsabilidad atención a les tías lorera garcía desde san francisco dice buen día a canela a canela nuestro amigo canela que según tengo entendido aparentemente es el alcalde actualmente por favor sí tenemos que decir la cosa como son aquí porque Alex tiene que responder pero verdad donde está Alex tía por ejemplo porque el ayuntamiento no le ha informado al pueblo que es lo que está pasando con los camiones porque no están pasando a recoger la basura yo te dije que hay una pugna de autoridad interna bueno dice Lorena García claro que no eso es mentira el siglo cobra super caro eso es en función a lo que decíamos ahorita Loli debe tener el siglo debe tener una una política distinta aunque es privado como gestión privada pero es pública ahora mismo eso es lo que yo quisiera saber pero yo hablé con una amiga mía de ahí autorizada para hablar y lo que me dio fue un boche me dijo el centro médico el siglo XX no es un hospital pero ese no es el objetivo o sea si no es un hospital pero está siendo intervenido por salud pública Francis déjate de estar diciendo que es un área pública ahorita se le llena de gente no se le llena de gente pero bueno público no es es privado público no es ha dispuesto con una gestión privada ha dispuesto ser el centro de los que está abordando el tema en San Francisco de Macorís con la administración con la administración pública tenemos la certeza de que fue uno de esos dos fue el centro el centro médico siglo XXI sí lo que tengo es que lo digo pues no lo han dicho no no el centro el ministro lo dijo en Santo Domingo lo que tengo Francisco Francis que ese centro fue dedicado también exclusivamente a pacientes con COVID para tratamientos especiales de COVID pero entonces Julio sería bueno que le porque le expliquen qué qué significa eso si la gente puede ir al siglo XXI yo no sé por ejemplo si yo no sé si puedo ir al siglo XXI o si debo dirigirme de manera directa al hospital yo no sé entonces es importante que se lo digan al pueblo Loli para terminar este bloque Loli de San Francisco dice que no que en su sector no se está cumpliendo y Crismal Santos desde la administración Piña nos manda aquí una fotografía que no sé qué significa pero bien ya más adelante la mostraremos adelante Amado bueno va a ser que Amado tiene problemas con la conexión es el micrófono porque hay que mutearlo pero entonces se le olvida a uno desmutearlo es un problema bueno nada vamos a continuar con el contenido del programa y vamos a escuchar a Carolina Medina en este momento Carolina Medina muchas gracias buenos días dime muchas gracias Amado gracias a todo el equipo gracias a toda la gente que está con nosotros temprano en este momento quiero hablar de algo que alguna forma en estos días no hemos tocado hacer el programa pero que sí se ha estado dando desde este cambio de vida que hemos tenido en todos los sentidos y uno de ellos pues que no pues también ha sido vamos a decir o ha hecho que se cambie la metodología o la modalidad de lo que nosotros acostumbramos en nuestro país en lo que tiene que ver con los procesos políticos el tema de las campañas el proselitismo el mano a mano el cara el hacer estas llamadas concentraciones de masas de personas y que debido al tema del coronavirus pues se ha debido o sea ha sido obligado los partidos políticos a hacer o echar de lado todo esto a propósito de que estamos en tiempos electorales hemos visto cómo ha cambiado la manera de hacer campaña en la República Dominicana bueno y en el mundo pero yéndonos a lo que nos compete a nosotros y a lo que estamos acostumbrados hemos visto este cambio de modalidad luego de que se anunciaran pues los primeros casos de contagio en nuestro país lo que cómo incidió el hecho de las elecciones municipales las caravanas las celebraciones que se dieron luego de que ganara abrumadoramente el partido de oposición el PRM nosotros hemos estado sintiendo y viendo que los principales candidatos de nuestro país tanto Luis Abinader como Gonzalo Castillo quien fue que inició en el caso del oficialismo de una manera aguerrida hacer todo lo que tiene que ver con conectar y llegar a la gente vendiéndose como quien estaba o era el más o es el más solidario apoyando a la causa del COVID-19 realmente nosotros no podríamos preguntar ciertamente es solo la idea de ayudar y que bueno que se aporte sin importar detrás cual sea el interés solamente es la idea de ayudar o es son ayudas disfrazadas son campañas disfrazadas de ayuda que están haciendo los candidatos algo que nos llama la atención en el caso del oficialismo es que vemos una actividad masiva un tema de campañas fuerte desde que se ha dado todo esto recordar el inicio de los o la entrega de los 20 millones del partido oficialista para colaborar a la causa luego veíamos a la empresa Elidonza propiedad del candidato del oficialismo donde ha traído estudiantes la entrega de muchos kits las mascarillas o sea todas esas colaboraciones o todas esas ayudas que vemos desde el candidato oficialista y que de alguna forma ha tomado principalía más que el gobierno increíble vemos más al candidato del oficialismo tanto en las redes sociales como en las noticias haciendo todo lo que haya que hacer para colaborar y ayudar a esta causa y la pregunta es son colaboraciones ayudadas de estrategias de campaña no estoy criticando el hecho de que se estén haciendo por supuesto todo lo que llegue pues hay que recibirlo porque lo necesitamos pero nos llama la atención el hecho de que vemos si se quiere en la sombra al gobierno de manera directa al presidente de nuestro país que vimos que habló una vez al país ha hablado mas nunca lo hemos vuelto a ver cosa que ha sido lo contrario en los diferentes países de América Latina y el mundo donde sus presidentes donde el presidente del país está en contacto directo con su gente se dirige a su pueblo le dice estoy aquí estamos haciendo esto esto y esto pero en el rostro en la cara y lo que significa un jefe de estado no un representante o una comisión detrás de esto y nos llama la atención lo que podría estar dándose con estas estrategias desde el gobierno y el candidato oficialista a esto le sumamos entonces luego de que veíamos si se quiere apagado detrás de las cámaras o desde las redes al candidato opositor Fulvio Luis Abinader que hablaba y puntualizaba sobre medidas que se podían tomar más en la parte teórica veíamos a Luis Abinader en principio de hecho entendemos que por ejemplo alguna de esas medidas o iniciativas sociales no sabemos si el gobierno ya la tenía pensada pero quien las planteó primero fue Luis Abinader como estas ayudas sociales el recorte del dar tres meses de tregua el pago de los 10 mil pesos a los desempleados y otras tantas iniciativas que el gobierno tomó y que las hizo ya sea porque ellos las tuvieran o porque fueran de alguna forma tomadas de esas que presentó Luis Abinader luego de que vemos a un Gonzalo Castillo día a día en las calles haciendo aportes haciendo donaciones trayendo gente de los diferentes países cosa que se supone que nosotros tenemos un ministerio de relaciones exteriores que se ha quedado de lado si se quiere en dar soporte a los dominicanos que han quedado varados en el exterior la única movilidad o la única ayuda o los dominicanos que se trajeron al país de la mano del ministerio de relaciones exteriores fueron los estudiantes que estaban en China luego de ahí el ministerio de relaciones exteriores quedó en un segundo plano para darle soporte a los dominicanos que han estado varados en diferentes países del mundo todo es el idón a Gonzalo Castillo nos sorprende que sea él quien tenga que traer a todos los dominicanos que están fuera o sea que hay detrás de esto otra de las cosas la que hemos nosotros hemos podido notar en estas estrategias en estas campañas si se quiere disfrazadas de ayudas que no esté mal repito que las ayudas estén llegando independientemente de que sea lo que esté detrás de todo esto pero ahí vamos estamos en procesos electorales tenemos los dos candidatos principales en el plano presidencial un Gonzalo Castillo que desde que inició todo el tema del coronavirus salió al frente y desde el gobierno de su comando de campaña han estado haciendo todo lo necesario para llevar a este señor como el salvador como el que es el que ha estado ahí con el pueblo y el presidente lo hemos visto una sola vez y al señor Montalvo en representación del mismo repito nosotros queremos yo que siquiera soy danilista ni mucho menos peledeísta pero nos gustaría ver al presidente Medina un poquito más cercano a la gente esa ha sido su característica solo habla los 27 de febrero cuando se molestó con Leónel Fernández y ahora porque era obligatorio que debía de hacerlo por otro lado veíamos entonces que cuando de alguna forma toma el señor Gonzalo el frente de todas las redes de los medios a nivel nacional con sus campañas de ayuda vimos ya que Luis Abinader y su comando de campaña sus estrategias dice bueno tenemos que ponernos la pila tenemos que decir estamos aquí en la práctica no solo en las teorías y planteamientos de iniciativas o medidas que se deben de tomar ahí inmediatamente vemos que Luis Abinader y el PRM dice vamos a donar 40 mil kits que ojo con esto todavía los kits no han llegado no lo hemos visto en principio ahí quedaron mal como decíamos detrás de cámara Yerjan y Furios están ahí decían bueno decían que no querían recibirle todas las trabas burocráticas y de utilización de artimañas para no permitir que la oposición entregar estos 40 mil kits es posible que esto se diera ciertamente pero entonces ahora tenemos la información de que Paliza dice bueno es que hay un retraso con los colaboradores ellos decían que ya estaban aquí o que no lo querían recibir y demás bueno pues el PRM se pone las pilas e inicia con este ofrecimiento de los 40 mil kits luego ahora vimos más reciente la entrega de ambulancias a 26 alcaldías cierto Fulvio tenemos 26 ¿verdad? 26 ambulancias a las principales alcaldías del país más de 40 millones de pesos en medicamentos más de 20 millones de pesos en alimentos 5 hospitales carpas temporales disponibles con 600 cámaras los 5 así es ahí entonces inmediatamente vemos que el PRM encabezado por Luis Abinader dice bueno pues vamos a ponernos para esto vamos a hacer vamos a estar con la gente vamos a llevar colaboraciones y vamos a ponernos en esta batalla si se quiere publicitaria de decir no nosotros también estamos haciendo nosotros está haciendo el oficialismo es difícil no hay forma por más que se quiera desde un partido de oposición competir con el estado competir con el gobierno los recursos los medios de comunicación los tienen en sus manos pero ahí estamos o sea lo que he querido plantear diciendo o presentando aquí a toda la gente que nos escuche y nos ve es el hecho de cómo buscan manejar en estos momentos de crisis que vive el país crisis sanitaria económica y todo lo demás y estos momentos de alguna forma electorales que si bien es cierto que han quedado de lado pero en algún momento se deberán de realizar los comicios y el manejo y comportamiento que tengan cada uno de estos candidatos creo que indiscutiblemente va a impactar de manera positiva o negativa cierro diciendo ya el último movimiento estratégico que hemos visto sumado a estas acciones posiblemente disfrazada de ayudas que no esté mal he aclaro es Leonel Fernández que lo habíamos visto teorizando en todos los medios en las redes proponiendo cada dos o tres días un discurso sobre la situación pero ya vimos que se sumó a esto de dar aportes a la práctica e inicia con San Francisco de Macorís apoyando o haciendo canalizando entregas de colaboraciones de insumos entonces ante todo esto decirle a la gente que estemos bien pendientes no olvidemos que hay una realidad política en República Dominicana y que evaluemos bien a los candidatos y que no nos llevemos tal vez de estas iniciativas disfrazadas con otros intereses que ciertamente las necesitamos en el momento las mismas pero hay que estar bien pendiente de cada uno de estos candidatos y no olvidar el accionar que han tenido a lo largo de todo este trayecto de gobernabilidad y de gestión en nuestro país una preguntita Carolina para aportar en tu comentario tú crees que es posible que para que un hospital y servicio de salud de República Dominicana tenga mascarilla deba de ser donado eso indica eso indica eso lo único que indica es que todo lo que se nos ha dicho todos estos años sobre la salud en República Dominicana ha sido una falsa y que el sistema de salud dominicano simplemente no está en la capacidad para atender las demandas del pueblo ojalá que no sea necesario irle a entregar materiales insumos lo que sea porque ya lo tengan ya Fulvio sí gracias cierro diciendo o sea ese discurso que a mí no me lo vendan de que es que ningún país del mundo Italia España Estados Unidos han estado preparando para la pandemia es que nosotros nunca lo hemos estado es con pandemia y sin pandemia entonces eso no como que a mí no me llega el hecho de compararnos con los grandes países que están colapsados y que nosotros como somos países en su desarrollo bueno pues tampoco es que ciertamente se ha demostrado en la tasa de mortalidad que tenemos en el país independientemente de COVID que nuestro sistema de salud no es el mejor muchas gracias gracias Carolina por su intervención vámonos a la pausa cuando regresemos hay más contenido desde mañana no se vaya bueno mis amigos estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana vamos a ver que nos tiene Yerlyan con los comentarios y el feedback que nos hacen nuestros televidentes a través del whatsapp adelante Yerlyan gracias amado Yerika desde el sector Cristo Rey en San Francisco de Macorís nos escribe y dice buenos días cuando va un paciente con el COVID 19 siglo 21 le cobran los internamientos y o las atenciones es una pregunta que ella se hace que es la misma pregunta que yo me hago en virtud de lo que he visto Jacqueline desde San Francisco dice buenos días Yerlyan dice que si una persona se siente los síntomas debe ir al hospital pero recuerda que nunca hay pruebas y si esos síntomas es de una gripe común y lo aíslan con personas que si están positivos es peor porque si fuera que le hicieran la prueba de una vez ahí está bueno yo le di mi consejo ese fue mi consejo si ustedes quieren que hacen su casa y que le dé la cuestión en su casa bueno ya yo no puedo hacer más nada Inmaculada del sector Ciruelillo nos manda nos comparte un link y dice que esto pasó en 1918 se refiere también a la pandemia que hubo en 1918 que se llevó más de 50 millones de personas Nani Paulino desde lo espínola dice que en su sector no se está respetando el toque de queda José Hernández desde Vistalvalle dice totalmente de acuerdo con mi profesor amado José Rosa sobre la poca comunicación de los políticos y el ataque al ministro gracias dice él Paulina Alberto desde el sector Cristo Rey en San Francisco dice buenos días para todos el señor de salud pública ha dicho que si se cuentan con síntomas leves que se aíslen en la casa eso es si usted no tiene enfermedades crónicas señores no te riversa la información si usted tiene una enfermedad crónica como diabetes hipertensión no se quede en su casa buenos días dice que hay personas que tienen que salir obligatorio a volar chichigua bueno no entendí esa parte el 7432 dice totalmente de acuerdo con sus planteamientos señor amado Dios le dé vida y salud bueno aquí dice William Rodríguez muchas gracias muchas gracias si no tenemos fe no le agradamos a Dios es nuestro escudo contra este enemigo invisible dice esa persona Rebeca desde los maestros dice buenos días bendiciones aquí en los maestros si se está respetando bueno de ahí también llamó otra persona ahorita que dijo que no el 6697 dice buenos días mi pregunta es por qué aquí no dicen en realidad todos los muertos que se han muerto en el hospital si son muchos más y el pueblo lo sabe bueno por último en este bloque Crismal Santos desde la organización Piña dice de 8 a 4 pm llegará en esas condiciones y otros como así vamos a ver de 8 a 4 pm llegará en esas condiciones y otros esperan llegar a sus casas a las 4 por falta de dinero no entiendo qué es qué quiere decir Crismal con él adelante Amado y gracias ayer ya Antigua por las lecturas de los pasados cómo anda la gente respondiéndonos a las preguntas del día y a otros temas que ellos mismos indican pero en este momento dime Francis qué pasó es importante la pregunta porque creo que es un mecanismo de identificar y que la autoridad pueda abordar o intervenir esas comunidades donde los televidentes indican en mi comunidad no se está cumpliendo bien ok Fulvio este es tu momento vamos a escuchar a Fulvio Ureña y en su tema del día de hoy adelante Fulvio muchas gracias Amado muchas gracias Gerjan Francis y gracias a cada uno de los televidentes que siempre están con nosotros hoy y quiero conversar con ustedes eh algo de lo que ha pasado en esta Semana Santa y primero es hablar del Sermón de las Siete Palabras hubo una de ellas que se expresó de la siguiente manera en momentos de crisis de dificultades de pandemias donde hay que hacer grandes erogaciones de fondos y de compras para compras se incrementa la posibilidad de corrupción de corrupción y que cosa eh eh que tengamos un corazón a veces tan retorcido tan avaricioso tan codicioso que en este momento de tantas necesidades aparezcan personas que se aprovechen de la situación para tratar de engañar a otros en este caso engañar al pueblo en este caso chuparse la sangre de un pueblo en necesidad y esta fue una de las siete palabras que se hicieron durante el Sermón ahora en Semana Santa y lo traigo a colación porque la sociedad ideal que nosotros deseamos que siempre se nos ha vendido es tener dentro de otros servicios el servicio de la salud en condiciones óptimas y que sean favorables para las demandas de cada dominicano y para esto se han hecho grandes inversiones a nivel de los gobiernos especialmente este este ha hecho grandes inversiones en la remodelación de 56 hospitales que ahora no aparecen grandes inversiones en equipamiento de hospitales que ahora tampoco aparecen y todo lo que se ha usado es dinero del pueblo para hacer estas compras y remodelaciones pero dinero que muchas veces he tomado en préstamos para poder hacer estas inversiones que demanda el pueblo y esto entonces va al proceso de derogar más dinero porque los precios de la misma construcción se multiplican se agrandan sobrevaluaciones en fin todo se vuelve como una bola de nieve y algo que no pudo haber costado 100 pesos nos cuesta 500 o nos cuesta 1000 como vemos el ejemplo de tanta factura por otro lado está la necesidad de ayudar y Luis Abinader en nombre también de toda la plataforma del PRM con estas situaciones que estamos viviendo pues también se ha puesto en la disposición de ayudar y presenta un diálogo nacional una solicitud de diálogo nacional donde se toquen los temas de cómo manejar el COVID donde se toque el tema político con cara a las elecciones que aquí va a haber que celebrarla en un momento y donde se toque el tema social que vive República Dominicana el tema de los empleos el tema de los desahucios el tema de atender a aquellos que no tienen nada de entregar recursos en insumos en insumos médicos guantes mascarillas trajes de bioseguridad y medicamentos que debe de estar suplido en un sistema normal de salud por el mismo relacionado a los insumos médicos apenas y todo lo que tiene que ver con los médicos apenas llega a 1.9% y de eso tiene que darle también a INAPA para el asunto del agua lo que estamos hablando de inversiones pírricas del presupuesto nacional para el sistema de salud evidencia que se le ha quitado la sábana al sistema de salud y se ha visto desnudo como está después de esta pandemia tiene que venir una revolución total en el sistema de salud en el sistema de atención en el sistema de los trabajadores también y tiene que venir una revolución total en la calidad de la inversión y cómo manejar los recursos del Estado totalmente tiene que revolucionarse porque no podemos continuar así simplemente con vampiros aprovechándose y chupando sangre a los más necesitados y a todo el pueblo en general bien la entrega de más de 40 millones de pesos en insumos médicos y también en alimentos y la compra de estos kits de pruebas rápidas que sobrepasan los 160 millones de pesos y las instalaciones de este hospital en La Vega que es un ejemplo en el Central Park se hizo un hospital de este tipo y allá fue acogido con beneplácito aquí simplemente lo que hay es mucha crítica muchas críticas como queriendo contrarrestar la necesidad de estos aquí en San Francisco Macorinoa ya no lo necesitamos porque tenemos esto tenemos aquello tenemos uno que vamos a entregar pronto tenemos el otro en fin ok pero lamentablemente se siguen muriendo las personas en la casa y sigue existiendo la necesidad de tener una mejor atención es vergonzoso que a nivel nacional en un país de 10 millones de personas apenas se hayan hecho 9000 y pico de pruebas eso es simplemente una vergüenza una vergüenza que nos debe dar vergüenza ajena para el mundo con relación a lo que se está haciendo en San Francisco de Macorís cabe hacer la pregunta nuevamente a esa persona que han muerto por el COVID ¿quién le ha dado seguimiento al entorno donde esa persona se desenvolvía? a la persona que están positivas ¿quién le ha dado seguimiento al entorno de esa persona que están positivas? ¿a dónde está el alcance de las medidas de seguridad para poder ser eficiente? siempre lo he dicho es un virus que usted no lo ve es un enemigo que es un fantasma sumamente inteligente sumamente aprovechador está afuera usted no sabe en cuál círculo está en qué 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 camino puede estar está circulando hablan de que dura tres horas en el aire y luego se disipa pero óigame hay partículas en el aire que tienen capacidad para flotar y si el virus se agrega en una partícula de esas puede tener facilidad para flotar y durar más hay muchísimas cosas que todavía se desconoce no tenemos la experiencia para combatir una guerra biológica entonces tenemos la administración de toda la sociedad de San Francisco de Macorís de toda la parte gubernamental administrativa y de seguridad también y de gobierno municipal bueno no tenemos una línea todavía no tenemos una línea clara de mando que es lo necesario para organizar la batalla todavía no sabemos cómo vamos a organizar la batalla a quién le va a tocar agarrar un fusil a quién le va a tocar agarrar un tanque a quién le va a tocar agarrar un avión un bombardero todavía no lo sabemos al día de hoy y un mes y medio después vemos al ministro anunciando mil muestras rápidas mil pruebas rápidas para San Francisco de Macorís pero por Dios dónde están los elementos lógicos que me dicen a mí que para ser eficiente ante esta pandemia debemos primero identificar identificar al infectado identificar todo el entorno y darle también seguimiento y proceso de cuarentena todavía veo personas sin mascarillas otras con mascarilla de telas todavía hay personas que no saben cómo es que se combate el virus ha faltado mucha educación mucha orientación pero en cantidades industriales todavía estamos nosotros diciendo si los zapatos hay que entrar con ellos a la casa o dejarlo afuera si usted sale a la calle la ropa qué hacer con ella todos esos parámetros y todas esas medidas de control tenemos que unificarla y que sea como el padre nuestro de cada día en cada hogar dominicano si uno sale arriesgarse un miembro de la familia ese miembro para tomar todas las medidas de seguridad y evitar contagiar a los demás hasta que aquí no se identifiquen a todos los infectados y se le dé seguimiento a todo el entorno de control tanto a aquellos infectados como a aquellos que están positivos simplemente van a seguir continuando la tasa de infección y se va a seguir también muriendo más personas en la casa por falta de confianza en el sistema de salud que no se atreven a ir allí porque creen que allí no le van a administrar los medicamentos o las condiciones adecuadas para ellos sanarse y esa falta de confianza hay que trabajarla con educación y con más orientación muchas gracias bien gracias a Julio por su intervención bueno y ahora vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos de WhatsApp y el Jan adelante a ver qué tenemos en el WhatsApp de bien gracias creo que tenemos una llamada en el aire antes de pasar con los WhatsApp brevemente adelante adelante buenos días buenos días adelante está en el aire bueno una preguntita te tengo tres preguntas te las pones a tres o es sí usted está en el aire en el programa recuérdelo y el senador de nosotros el senador bueno el senador de aquí de la provincia ay no no pero así no sí pero pero gracias al amigo televidente pero el término que usted acaba de utilizar no es el adecuado y por tanto nosotros no podemos continuar con su llamada pudiera decir lo que usted quiera sin entrar en claro en el caso de Amilcar él ha informado él ha informado que está en una situación de cuarentena por su situación de salud entonces él se ha se ha se ha preservado tenemos la llamadita buenos días sí buenos días adelante buenos días en el aire inmaculada inmaculada en la otra semana al siglo XXI porque se supone que si el siglo XXI fue adquirido por salud pública debe de estar dando servicio a la población y yo le hago una pregunta de que si ellos están cogiendo pacientes solamente con seguro privado y con el gobierno seguro los pacientes normal y ellos me dijeron que ellos están cogiendo los pacientes privados y que los pacientes que no tienen seguro ellos lo permiten ahora mi pregunta es si el siglo XXI adquirió al siglo XXI ellos los han recibido los pacientes que realmente la población que realmente está necesitando una distancia pública que son aquellos pacientes que no tienen seguros privados y otros también que le puedo hacer ¿dónde está la aportación que hizo el grupo RICET para San Francisco de la Corina? Buenos días Bueno ahí está la pregunta de Inmaculada Vamos a hacer un llamado al encargado de Relaciones Públicas del Centro Médico del siglo XXI Odiles Hidalgo que por favor si está viendo el programa que nos llame si no voy a tratar en el transcurso de hacerle una llamada porque eso hay que aclarar los señores hay que aclararnos y ciertamente ese acuerdo y eso que anunció el Ministro de Salud Pública se está dando para ni dañar ni desinformar o sea de manera directa necesitamos que se oriente esto que Francis ha planteado aquí según informaciones que maneja ofrecidas por el Ministerio y que nosotros mismos hemos escuchado pero indiscutiblemente no podemos nosotros pensar sin tener de manera directa en estos momentos una información del Centro Médico del siglo XXI de que sí están recibiendo pacientes de manera abierta aún no es el ciclo completo es lo primero que hay que aclarar es una parte de ese Centro de Salud que se había concedido o que se concibió para eso tenemos que aclarar esto señores para no continuar alargando bien vamos con los Whatsapp y Jamel Calópez desde la comunidad del aguacate en San Francisco dice buenos días bendiciones en el sector míos si lo están respetando se refiere ya al aguacate Ramón Abreu desde Ulla Duarte dice buenos días lo que estamos esperando es que pasen a fumigar yo vivo en el sector más cerca del hospital y no he visto ese procedimiento Noelia desde Limón de Samaná dice no aquí se los llevan y al otro día andan como si nada lo que me da pena es que cuando quieran tomar conciencia será muy tarde para todos pasen feliz día gracias a Noelia desde Limón de Samaná Irka Rodríguez dice buenos días quiero aclarar que el atleta que vino y no fue un favor se refiere a Gina Mambrú el Estado Dominicano le dio 25 millones de pesos a esa empresa eso es parte de los 300 millones que le pagan anual por disqueigualas o sea que no es tan favor dice Irka Rodríguez es bueno aclarar esa aclaración bueno aquí el número que termina en 8503 nos manda aquí unos datos cierrelo hermano lo puedes quitar porque eso es que hay gente que está preguntando al que se le pidió al que se le pidió la tarjeta solidaridad que a Cornelio vamos cuando llegarán las ayudas para acá para las guaranas atención gobernación Carmelo Rodríguez desde o López desde la joya dice buenos días no quiero parecer imprudente más aún no recogen la basura atención alcalde de San Francisco estamos llenos de basura Luis Santiago desde San Francisco dice buenos días es donde vivo se puede decir que sí aunque al lado de la casa donde vivo hay muchos jóvenes que están volando chichigua así es por último en este bloque felices de la caperuza borró su mensaje adelante amado gracias nosotros vamos a la pausa cuando regresemos hay más contenido de mañana si dime Carolina estamos en este momento como decía estoy en comunicación en contacto con Odilis vamos a recibir su llamada vamos a recibirla adelante adelante Odilis en este momento hablamos con Odilis Hidalgo relacionadora pública del Centro Médico Siglo XXI para aclarar cuál es la situación del Centro Médico Siglo XXI y la aceptación de pacientes con seguros privados pacientes que no tengan seguro cuál es la realidad del Centro Médico buenos días Odilis buenos días Carolina pues me sorprende lo que tú estás preguntando de que el Centro Médico está recibiendo pacientes que es un centro para recibir pacientes gratis entonces tú me dijiste algo así que se va a habilitar para que los pacientes con COVID pues pudieran tener ser atendidos allá pero es que el Centro Médico está habilitado desde hace ya desde el principio del mes de marzo se habilitó una parte del Centro Médico Siglo XXI una parte de la emergencia para pacientes con síntomas de COVID porque tú no puedes decir tiene COVID hasta que tú no le hagas una prueba o hasta que no le hagas por clínica los examen mira mira qué es lo que pasa el Ministerio de Salud Pública a partir de un famoso anuncio que hizo el ministro que iban a intervenir el siglo que es una una palabra que se usa intervención es para revisar los protocolos para dar acompañamiento y para ver qué le hacía falta al siglo porque nosotros desde el principio desde que vino la famosa mujer de Villarriba estábamos tratando de darle el servicio a las personas que tuvieran el COVID llevando los protocolos con salud pública que se estaba coordinando cada vez que llegaba un paciente con esos síntomas porque llamaba salud pública y ellos eran los que iban a tomar la prueba luego que anuncio a una referencia pues se hace con referencia bueno el tema es que el siglo está ofreciendo servicio a los pacientes asegurados y todo eso ahora bien hay algunas donaciones que han llegado al centro médico siglo XXI que se tienen aparte me explico si un paciente sale de alta y se va a su casa después que se ha tratado del COVID que son muchos ya los pacientes que han ido a su casa a terminar el aislamiento porque no pueden durar en el siglo ni en ningún centro 21 días si no es tan grave se le da el tratamiento básico duran 3, 4, 5 días 6 días, 7 días depende de cómo el médico le vea los pulmones y luego que ya le hace una segunda espérate te estoy explicando para que sepas entonces esos medicamentos que han llegado algunas cosas que le han dado al siglo algunas empresas privadas y algunos medicamentos que ha mandado salud pública pues la gente cuando se va que no tiene los medios económicos para comprar el tratamiento que es muy caro el siglo se lo dona o sea el siglo no le aplica tratamiento de lo que le han regalado sino se lo regala a la persona para que se lo aplique en su casa el que no puede comprar una receta ahora bien tú me dices de los centros que anunció salud pública eso tendrían ustedes que preguntar la salud pública cuáles son los centros que ellos tienen gratis en San Francisco de Máporis que imagino que sería el de Guiza y el de Aguayo que son los centros de aislamiento pero es que el ministro habló de clínicas privadas el ministro habló de clínicas privadas pero hasta el momento hasta el momento con relaciones públicas yo no tengo la información de que haya habido en este fin de semana un contrato en donde salud pública lo haya hecho con el centro médico siglo XXI desde que yo tenga esta información de que hayan firmado un contrato su colaboración gratuita entre ambas instituciones pues yo se lo hago saber pero si lo que le estamos dando gratis repito son las donaciones por ejemplo si hay mascarillas que hayan donado sea igual pero no de manera particular que todavía se haya hecho un contrato que el centro médico siglo XXI sea gratis hasta hoy hasta hoy no sé que el fin de semana o sea Odili o sea espérate Frasi Odili eso quiere decir que si la gente va con síntomas parecidos a los del COVID tiene que pagar sí o sí no hay ninguna gratuidad en el servicio que da el siglo XXI hasta el momento si tú vas a emergencia con tu seguro médico o de manera copa eso es pago eso es pago se supone que es una clínica privada y que la gente debe de pagar hasta el momento no estoy diciendo que sea o no sea porque tengo que ver esta información que se dio el fin de semana pero hasta el fin de semana todo el mundo debía de pagar bien gracias Odili Odili en realidad entonces en realidad entonces ¿qué fue qué relación fue la que se dejó establecida en la visita del ministro incluido que vi fotos dentro del centro con médicos del centro y ejecutivos del centro de que el siglo XXI era una de las instituciones de las dos que habían anunciado en la provincia en el Cibao así fue ahora lo que se entiende que si el salud pública dice vamos a a tener o vamos a adquirir dos centros como alquilados para agregar para agregarlo al sistema de salud pública porque no tenemos capacidad en San Francisco el centro médico siglo XXI es uno es ahí donde viene la conclusión eso mira mira que es lo que te estoy aclarando te estoy aclarando algo aunque el ministro lo haya dicho por ejemplo en un momento ellos dijeron cuando se se puso la famosa foto fumigando la ciudad entera pero solamente salió a relucir el frente del siglo hace ya veintipico de días ellos fumigaron la ciudad entera y salió el siglo porque es lo más famoso ¿verdad? entonces aunque el año después al segundo día que venía a hacer una intervención al siglo realmente salud pública nunca vino al siglo o sea no fueron a revisar ni mucho menos eso fue un anuncio ¿verdad? pero después la visita de él fue una visita para revisar los protocolos que el centro médico estaba llevando a cabo tanto en emergencia que fue al sitio donde él fue como los pacientes que estaban intubados o entubados en la unidad de cuidados intensivos que ha habido fallecimientos en el caso de que hubo gente que tenía comorbilidad o sea que tenía otras enfermedades como la vez como obesidad como presión alta son las comoridades pero una pregunta pero él vino a revisar todo eso a ver pero se hizo con toda la clínica privada de San Francisco porque como se ha tratado el COVID este marzo él vino a ver cómo estaba la clínica fue muy satisfecho dijo que el procedimiento y todo lo que estaban haciendo estaba bien y que iba a enviar y si le habían mandado algunos medicamentos para dárselo a la gente a los que fueran que no estaban para internar o sea que no que tenían síntomas que cuando le hacían la placa no estaban para internar y lo mandaban a su casa a esperar la prueba fue más bien una falta de cortesía ahora bien lo que se estaba hablando de salud pública con los ejecutivos del centro médico siglo XXI y otros ejecutivos en Santo Edólogo hasta el momento no se ha hecho ningún anuncio formal yo no me he enterado porque a mí me llaman a las reuniones virtuales y me llaman con todas las informaciones entonces si se dio o si se dio la firma fue el fin de semana y el fin de semana era semana saca bien en conclusión Odilín Odilín por supuesto Fulvio te quiero decir algo Odilín Odilín en conclusión en el siglo XXI sigue bajo operación de las autoridades del siglo XXI y no de salud pública hasta el momento hasta que no se haga la firma me imagino ok ok el siglo tiene que ser una porque ha sido el que ha llevado la voz cantante en esta pandemia atendiendo a la gente otra cosa también quiero decir que el centro médico formalmente no está dando consulta presencial o sea que los médicos le están atendiendo a sus pacientes por teléfono si hay una emergencia de un paciente que no tenga COVID el siglo está dividido en dos edificios una entrada que es por la calle La Cruz que es por la emergencia donde van los pacientes de emergencia de otra enfermedad y los pacientes de emergencia del COVID que inclusive tiene sus rayas rojas y todo esto y tiene dividida la emergencia y el edificio principal que es por la calle Duarte donde la gente que va con cualquier otra gestión que haya que internar hay una parte que es la tercera planta vieja y el puente donde se están internando pacientes cirugías que no son electivas que son de emergencia la cesárea los partos y eso se están atendiendo cuando se va a abrir consulta ya cuando esto esté un poco mejor aquí Odílis otra preguntita que tenga la información ustedes van a ser los primeros que la van a que la van a tener de primera mano si se ha hecho algún acuerdo si se ha hecho algún contrato pero debe ser imagino yo baja firma no a su palabra muchísimas gracias Odílis otra preguntita el siglo XXI no hace transferencia de pacientes al hospital del joven Adelante Odílis Odílis el siglo XXI bueno eso depende eso depende porque por ejemplo nosotros no internamos pacientes más de los ventiladores que hay que están graves por ejemplo si tenemos 10 ventiladores desocupados y hay 10 pacientes que están graves se internan 10 pacientes pero nosotros no podemos internar un paciente sin tener un ventilador disponible porque los pacientes del COVID se complican entonces si tenemos por ejemplo 17 salas con pacientes de COVID debemos debemos tener por lo menos tres ventiladores desocupados por si un paciente de sala se complica entendiste cuál es la mecánica por ejemplo bueno si se llega un paciente y no hay ventilador pues se refiere al hospital en donde están nuestros médicos de base de los por ejemplo allá trabajar a Fena Galival Chaoni la mayoría de internistas del siglo trabajan en el hospital entonces el internista que está de turno Acevedo también perdón Jiménez el que está de turno les refiere al que está de turno en el hospital le dice mira te mando un paciente porque aquí no hay ventilador muy bien gracias 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 vámonos vámonos a la pausa señores regresamos en breve así es de mañana bien ahí estamos de regreso de regreso nueva vez en su programa de mañana bueno esto es de mañana y en este momento en este de mañana vamos a escuchar lo que nos tiene Giorgia la antigua esta mañana buenos días buenos días Giorgia ahí está ahí está la papa bien buenos días quiero aprovechar estos minutos que quedan ya desde la parte final del programa para tratar varios temas con relación a lo del coronavirus es el tema obligado y en principio es mostrarle a la población lo que está pasando con las personas que se siguen aglomerando en los sitios tanto en los supermercados especialmente ahora con la parte de la de la entrada de la ayuda del gobierno que resulta que han ido las personas en masa a hacer las compras con la tarjeta pero en los supermercados no están tomando las medidas entonces alguien me llamaba ahorita y me decía y es que no pueden mandar por lo menos dos guardias para cada negocio para que pongan el orden eso pudiera ser pero entonces tendríamos que llenar los comercios de guardia y de policía y no darían abasto para entonces tenerlos en la calle trabajando lo importante es decirle a la gente que tienen miren esa gente como están haciendo fila y por favor mínimo a dos metros de distancia cada persona por favor y a los dueños de supermercados y de comercio que traten de colocar una gente afuera con el debido conocimiento para que trate de ayudar en esta parte y de que la gente miren hay alguien ayudándole miren si se dan cuenta hay una persona tratando de organizar a la gente es imposible porque la gente aparentemente no ha entendido la magnitud por eso yo quisiera que el gobierno comience o los ayuntamientos comiencen a trabajar en la en la creación de fosas comunes fosas comunes y que se graben así como la de Manhattan la del Bronx que se grabó una en una isla y se difundió para que la gente entienda señores por favor no se aglomeren si usted tiene que salir por necesidad no se aglomeren mantenga una distancia use sus guantes póngase su mascarilla póngase sus lentes protéjase especialmente especialmente aquellos que sufren de enfermedades crónicas y aquellos que no sufren para que entonces no contagien a sus familiares bien cambiando de tema rápidamente yo quiero a propósito de lo que nosotros decíamos anteriormente con relación a lo que la gente a la información falsa que se publica en las redes sociales la gente se asusta yo quiero colocarle a ustedes y esta va a ser la imagen número dos allá en Telenor muchachos para que ustedes vean que dicen algunos de la gente que ha estado interno en el hospital San Vicente de Paul ojo esto no es relaciones públicas esto es para aclararle a la gente que no se lleven de lo que pasa en las redes sociales no todo es verdad esa gente que ustedes van a ver ahora uno es Israel Fuentes que trabaja con nosotros en Telenor otro es el sobrino de Mildred Sánchez al que ya decía que no lo estaban atendiendo y otro es un español vamos a ver que ellos dicen sobre el trato que han recibido en el hospital San Vicente de Paul soy español tengo 44 años y estoy aquí en el hospital de San Vicente de Paul ingresado con una una neumonía muy fuerte leyendo que era COVID-19 no lo sé todavía pero en el hospital este me han atendido muy bien me han dado todos los medicamentos necesarios para recuperarme ahora mismo estoy recuperado prácticamente y la verdad que estoy muy contento y quiero dar las gracias a todo lo que es el personal del hospital por todo el trato que me han dado en todo este tiempo y nada muchas gracias por todo Mi nombre es Israel Puente soy venezolano tengo 44 años y bueno gracias yo soy aquí en San Vicente de Paul en el hospital San Vicente de Paul ingresé hace más de una semana con neumonía tenía los glóbulos blancos super altos los del 16 y aquí me han dado todas las atenciones me han dedicado me han dado pastillas gracias a la doctora a la enfermera a la doctora gracias me han tenido un buen un buen trato y bueno me han recuperado ya no tenemos ni oxígeno ni nada estamos en una sala que estamos en recuperación vamos bien gracias a Dios buenas tardes mi nombre es Hermes Esteves me encuentro interno en el hospital San Vicente de Paul llegué con un cuadro de neumonía prácticamente crónica aquí me la han tratado hasta el momento me siento bastante recuperado me han puesto todos los medicamentos necesarios me han atendido muy bien por lo cual quiero agradecer a todo el personal de este centro aquí en el hospital San Vicente a las enfermeras al personal de apoyo a su director por el trato que nos han dado y por las condiciones que aquí tenemos muchas gracias el último que ustedes escucharon se acuerdan que yo le decía aquí y me querían arrancar la cabeza algunos de los fanáticos que a veces siguen los programas ese el último es el sobrino de Mildred lo ven ahí porque nosotros lo que decimos señores lo decimos en función de lo que investigamos no era cierto si usted tenía miedo de ir al hospital mira lo que están diciendo ellos lo que han salido del hospital porque no todo es verdad lo que se dice en las redes sociales ahora para lo que decían de Aguayo que ah que no que no lo están tratando bien vamos a ver qué dicen y esta es la imagen número uno José allá para que ustedes vean qué dicen los que están ahora mismo o los que estaban hace varias semanas ahí ingresados excelente lo que te digo el trato es excelente impecable siempre están a la orden de uno lo que uno es así las enfermeras son las que nos dan la 10 servicios muy bien las atenciones son muy buenas en realidad no no es lo que dicen en las redes a nosotros no nos están entendiendo bien aquí yo no yo no sé si el pueblo conoce a esta gente se le ve a todo esto que son clase media e incluso hasta su forma de hablar lo indica ellos dicen que lo están tratando bien y ahora me van a excusar que voy a poner un video que no debería colocar pero lo voy a hacer ¿saben por qué? para que la gente entienda y no se lleve de todo lo que escucha hubo una persona un irresponsable de aquí de San Francisco de Macorís que comenzó a hacer denuncias de allá de Aguayo y con esa denuncia que esa persona hizo provocó que mucha gente se asustara y se escondiera en su casa y que no quisiera salir y que para allá lo maltratan no le dan ni siquiera comida y yo quiero que ustedes vean lo que ese irresponsable nos mandó a nosotros porque porque lo criticábamos por eso un video donde él se ufana de lo que tiene y de lo que no le ofrecieron en Aguayo esa es y esto me duele tener que presentarlo la imagen 5 Alex allá y vamos a escuchar lo que esta persona este irresponsable le dice al pueblo que era lo que él quería encontrar en Aguayo y que no encontró y por eso estaba haciendo toda la denuncia que mucha gente la compartió y se hizo eco de eso vamos a verla dime a ver filo mi hermanito en que tú está lo mío filo a propósito para el comunicador amigo tuyo que me está atacando porque es el comunicador ya dile a él que el problema nunca fue de comida mira dile mira dile que mi problema no fue de comida que yo no quería estar donde me llevaron por comida porque gracias a Dios la comida gracias al todopoderoso abunda por aquí tú que el problema es mi paz dile a él que el problema mío no fue por comida ni porque yo estaba pasando situaciones de hambre el problema mío era porque mi paz y mi confort de mi casa mi estilo de vida mi entorno tú dile a él que mi entorno era lo que yo necesitaba mi paz que eso es lo que me va a ayudar a curarme mi entorno explícale ve mira que yo sé que no sabe ve mira esto fue lo que no me brindó Aguayo ve mira eso fue lo que Aguayo no me brindó ve que yo lo necesitaba tú ve mira mira tú ve ve dile a él que eso ese por eso era que yo estaba preocupado y eso era lo que yo demandaba mi paz mi tranquilidad ve ve toda mi tecnología ¿no entiendes? eso era lo que yo necesitaba que él quizá no no pudo entender dame una señal o no entendió ¿no entiendes? eso 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 era lo que él no necesito eso era lo que él no entendió tú ve cosas como esta por ejemplo oye Siri quiero escuchar música de Luis Miguel claro aquí está Luis Miguel esas son cosas que él nunca va a entender y que nunca quizá podrá toparse con ella en su casa chaito amiguito pero espérate espérate yo entiendo tu tu incomodidad Francis eso es yo ese video lo tenía hace mucho porque él me lo mandó a través de un amigo ese video fue a mí que me lo dedicó porque yo le estaba criticando a él y le estaba diciendo a él deja de hacer eso si ese video fue a mí que me lo dedicó le dije deja de hacer eso porque estás asustando gente de lo que tú estás diciendo no es verdad porque yo fui a Guayo él me mandó ese video a través de un amigo y yo quise presentarlo hoy para que el pueblo vea señores que cuando uno se sienta aquí a decir las cosas no las hace por pasión a mí me dolía que se estuviera engañando al pueblo diciendo las cosas como no eran alguna cosa por ejemplo de la que decían algunos eran ciertas pero lo que no es verdad no se puede decir porque todo se contamina mira lo que dice él es imposible es que era imposible obtener toda la comodidad que él tiene en su casa a un lugar de aislamiento pero que saque hay que tener mentalidad que saque el público su propia conclusión de esa persona que subió un video diciendo que lo secuestraron de su casa que lo sacaron y que si yo que está correcto saquen su propia conclusión es otra que ustedes vean señores cómo es el ser humano o sea cómo una gente es capaz de salir a hacer denuncias infundadas falsas para conseguir un favor dice esto es lo que yo quería eso tú no lo ibas a conseguir nunca ni siquiera en el mejor centro privado del mundo tú ibas a conseguir eso y mucho menos yo le voy a preguntar y mucho menos en el estado de la empresa yo le voy a preguntar en el video yo le voy a preguntar en el video espérate Francis déjame decirte esto no sé si tú te fijaste había algún libro por ahí ni uno ni uno y tú sabes también en el medio de la sala tú sabes tú sabes también qué pasó ese caballero cambió su confort y su paz por la posibilidad de infectar su familia qué egoísta qué egoísta mira otra cosa ahí refleja un estado de arrogancia de querer representar yo le pregunto a él si el COVID te hubiese abordado de la forma vehemente que abordó a otros que ya no lo pueden contar ¿de qué te sirve todo eso? porque si hay algo que tú y nosotros estamos aprendiendo en esta etapa es lo corta que es la vida y lo frágil que se va y que lo material lo material es lo menos cuando se busca la salud ¿sabes qué Francis? ¿qué es lo peor de esto? que cuando se hacen ese tipo de denuncias diciendo aquí no están medicando a nadie no me están dando comida tú estás asustando al que tiene menos conocimiento aquel que es ignorante tú lo estás asustando ¿y qué hace? se queda en su casa y adivina qué pasa si tiene COVID se muere porque tú lo estás mal informando lo estás engañando y voy a terminar con esto vi una fábula muy interesante que compartió un amigo en Facebook que dice que puede ser una fábula puede ser un hecho real de que en la guerra mundial los soldados estadounidenses estaban en un campo minado y había un burro brincando ¿qué pasa? ellos sabían que si permitían que el burro siguiera brincando iban a explotar las minas que estaban ¿verdad? y que se iban a morir todos y entonces ¿qué decidieron? amarrar al burro y cargarlo porque en momentos de emergencia al burro hay que amarrarlo saca usted su propia conclusión bueno gracias 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 por tu comentario señores y nosotros terminamos estamos pasados de tiempo ya será mañana cuando regresemos gracias a Francis Julio Carolina a todo el equipo que hace posible este programa cada día nos vemos mañana quédese en casa feliz día bueno de mañana chau 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 chau